Fiscalía pidió que Sandra Ortiz sea enviada a la cárcel por el caso de corrupción en UNGRE. La Fiscalía aseguró que recopiló elementos materiales probatorios que demostrarían que la ex consejera presidencial habría participado activamente en el entramado de corrupción. La audiencia tuvo que suspenderse por problemas técnicos en la conexión virtual. Sin embargo, la jueza ordenó que la diligencia continúe el próximo martes 3 de diciembre a partir de las 8 de la mañana, en el Complejo Judicial de Palo Quemado. ¿Qué tiene la Fiscalía contra Sandra Ortiz? La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia María Cristina Patiño señaló que tiene elementos materiales probatorios contundentes contra la consejera Ortiz, que al momento, al parecer, habría seguido las instrucciones de Carlos Ramón González. Es director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y después del Departamento Nacional de Inteligencia, DNI. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, entre el 12 y 13 de octubre de 2023, usted, Sandra Liliana Ortiz Nova, creó riesgos judicialmente desaprobados, idóneos y sustanciales a transportar en dos oportunidades la suma de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de 3.000 millones de pesos. Dinero recibido de los funcionarios de la UNGRE de Olmedo López y Schneider Pinilla Álvarez, derivados de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name, dijo la fiscal. Continuó asegurando que ese dinero fue producto del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres . El dinero ilícito fue obtenido a través de la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, tales como interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. Así fue el transporte de los supuestos pagos a Iván Namí. El transporte de los dineros ilícitos se materializó así. El jueves 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, usted recibió en el apartamento identificado con el número 2312 de residencias Tequendama, ubicado en la carrera décima número 2621 de la ciudad de Bogotá, distrito capital, una maleta con 1.500 millones de pesos que llevaban López Martínez, entonces director de la UNGRE, y Schneider Augusto Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la misma entidad. Dinero que luego fue transportado por usted y el subdirector Pinilla hasta el edificio Basel 1, ubicado en el norte de Bogotá. Los dineros se movieron en vehículos de la UNP. La fiscal del caso narró en medio de la audiencia que se adelantó en la tarde este viernes que los dineros fueron entregados al presidente del Senado, Iván Leonías Namé Vásquez, y detalló que, dicho desplazamiento se llevó a cabo en los vehículos asignados a usted para su seguridad, esto es, en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección UNP y del DAPE. ¿Qué ocurrió el viernes 13 de octubre de 2023? La Fiscalía logró verificar que supuestamente el viernes 13 de octubre de 2023, en horas de la noche, Schneider Pinilla le entregó a usted, en la misma habitación ubicada en residencias Tequendama, otros 1.500 millones de pesos en dos maletas. Dinero que fue contado por usted y el subdirector Pinilla Álvarez y que, adicionados al monto anterior, suman en total 3.000 millones de pesos. La Fiscalía dijo también que Pinilla dejó el dinero en la casa de Ortiz. Usted lo llevó hasta el mismo inmueble ubicado en el norte de esta ciudad, donde el día anterior había dejado los primeros 1.500 millones de pesos. Esto es, en el domicilio del entonces presidente del Senado, Iván Dame Vázquez. El transporte de ese dinero se hizo en los mismos vehículos asignados para su seguridad.